Música ¡Cero, da, tío, cha! ¡Eres! ¡Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que se preparen que lo que viene es pa' que te dé! ¡Duro! Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que te gusta es que a ti te veas llevar ¡Duro! Todo lo que tiene ella sale a vaciar ¡Duro! Mi gata no puede a cambiar porque ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dale más gasolina!